Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las cartas del Tarot, 9 de Copas y 3 de Oroz. Estas cartas nos ayudarán a comprender diferentes aspectos de la vida y las relaciones interpersonales. El 9 de Copas representa la satisfacción, la alegría y la gratificación. Esta carta sugiere que estás en un momento de plenitud y felicidad en tu vida. Puede indicar la realización de tus deseos y la consecución de tus metas. Es una carta que habla de éxito, logros y bienestar emocional. El 3 de Oroz representa la colaboración, el trabajo en equipo y la maestría. Esta carta sugiere que estás en un entorno laboral o creativo donde tu habilidad y talentos son reconocidos. Puede indicar la importancia de la colaboración y el esfuerzo conjunto para alcanzar el éxito. Es una carta que habla de progresos y logros profesionales. Cuando combinamos el 9 de Copas y el 3 de Oroz, vemos un mensaje dual. En el aspecto amoroso, esta combinación sugiere que estás experimentando una conexión emocional profunda y satisfactoria con tu pareja, basada en el respeto mutuo y la colaboración. En el aspecto profesional, indica que estás disfrutando de un gran éxito en tu carrera, gracias al reconocimiento de tus habilidades y tu capacidad para trabajar en equipo. En resumen, la combinación de estas dos cartas nos recuerda la importancia de la gratificación y la colaboración tanto en nuestras relaciones personales como en nuestras metas profesionales. Nos anima a disfrutar de los logros y a valorar el trabajo en equipo para alcanzar el éxito. Gracias por mirar.